Buenos días, pues nada, aquí estamos otra vez desde Tu Reforma presentándote un nuevo evento de gran formato, gran formato de pieza cerámica. Te vamos a enseñar desde cero cómo llega la pieza, cómo la transportamos, que es realmente complicado, pero no tan complicado con nosotros porque te vamos a dar la solución perfecta, después vamos a ver cómo se cortan, de qué forma las pegamos y todo el proceso tan resumidamente complicado, si no lo conoces de primera mano, de la colocación de estas piezas de gran formato hasta el final de obra, hasta su limpieza. Vamos a verlo absolutamente todo, de una forma totalmente práctica y muy visual. Entonces, pues bueno, recuerda, el día 11 de abril en Madrid, en Espacio 32, te esperamos.